No me hables, no me hables más Has entendido, no me busques, no me busques más Estoy confundido No me busques, no me busques más No se me olvida, no me engañes, no me engañes más Has entendido, conmigo no jugarás Se los no vas a lograr A mí me vas a hablar Todita la verdad, todita la verdad, todita la verdad No me mires, no me mires más No has entendido, no me engañes, no me engañes más Estoy confundido Conmigo no jugarás Se los no vas a lograr A mí me vas a hablar Todita la verdad, todita la verdad, todita la verdad Todita la verdad, todita la verdad, todita, todita, todita la verdad No, 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 no Todita la verdad Todita la verdad Todita la verdad Todita la verdad